hola mis amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de origami 2.0 hoy vamos a hacer un murciélago de papel esto porque se acerca a lo y bueno para eso necesitamos un papel cuadrado de 21 x 21 centímetros y vamos a comenzar doblando en diagonal por la mitad y una vez que tenemos doblado damos la vuelta y vamos a doblar en cruz ya doblamos del otro lado abrimos ahora damos la vuelta y vamos a doblar la mitad de la mitad así ya de igual manera lo hacemos del otro lado ya y también del otro lado una vez que tenemos así vamos a doblar esta esquina hacia el centro de igual manera doblamos la otra esquina hacia el centro solo doblaremos estas dos esquinas ahora damos la vuelta señalamos la mitad y ahí vamos a ir levantando poco a poco estos lados como puedes ver vamos levantando los cogemos de ahí los unimos y damos la vuelta y vamos bajando hundimos esta parte que queda igual ya como puedes ver así queda ahora vamos a doblar este hacia el centro así y vamos a doblar este hacia el centro así y vamos a meter hacia adentro tomando de referencia estas líneas que hicimos ah 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 cerramos bajamos marcamos bien abrimos y ahora vamos a abrir vamos a abrir cada hoja así como puedes ver del otro lado también y nos queda de esta manera cerramos señalamos bien abrimos nuevamente y vamos a meter esta línea de aquí hacia adentro y ah 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 mientras lo hacemos vamos cerrando esta parte así y nos queda como puedes ver y hablamos bien ahora doblamos esto hacia adentro de nuevas de la mitad también señalamos igual manera el otro lado abrimos abrimos el centro también y de igual manera vamos a meter cada línea de referencia hacia adentro de abajo y de arriba y acá abajo también ya como puedes ver así queda ahora vamos a cerrar esta parte y ya señalamos bien ya tenemos esto ahora lo que vamos a hacer vamos a levantar sólo una hoja como puedes ver esta parte de aquí hasta la mitad si te das cuenta de la línea marcada hasta ahí eso ahí ahora doblamos eso hacia hacemos un doble hacia abajo y queda así levantado esta esquina y doblado ahora de esta esquina doblamos hasta el centro ahí el otro lado también ya damos la vuelta y vamos a hacer lo siguiente esta esquina unimos a esta esquina de acá estos puntos eso señalamos señalamos abrimos y nuevamente señalamos la otra esquina abrimos y bajamos esta esquina hacia abajo ahí y ahora vas a hacer lo siguiente mira observa con atención date cuenta en esas líneas que hicimos que toma de referencia y vamos aplastando o hundiendo hacia adentro queda igual la punta doblamos hacia un lado para que quede marcado así y se hacia el otro también abrimos y nos queda de esta manera ahora lo que vamos a hacer es el siguiente que es una parte difícil con atención esta misma punta lo que vamos a hacer es abrirle ahí una vez que tenemos abierto vamos metiendo tratando de que quede un triángulo en la parte de abajo así eso y nos queda esta parte de acá abajo así vamos aplastando bien ya como puedes ver así queda marcamos bien para que no se deshaga ya nos queda así una vez hecho esto esta esquina doblamos hacia la mitad marcamos hacemos lo mismo del otro lado para estas esquinas las vamos a desdoblar y meterlas hacia adentro o las doblamos hacia adentro así para que no se vea ya igual al otro lado muy bien ahora vamos a abrir cada ala primero la de la derecha vamos a hacer de aquí cogemos y doblamos hacia esta línea de acá doblamos en la mitad así como puedes ver eso este de aquí también doblamos en la mitad hacia la línea ya de igual manera vamos a hacer del otro lado esto debes observar bien para que no te pierdas ningún detalle abrimos y vamos a realizar vamos a hacer lo siguiente esto alzamos hacemos un doble en contra así y eso vamos a hacer en la mitad igual con referencia esa línea de ahí de la otra también hacemos la mitad y seguimos haciendo todas mitad en mitad lo mismo hacemos debemos hacer del otro lado lo doblamos hacia abajo para que quede bien y doblamos la otra igualmente así deshacemos la línea le hacemos en contra y comenzamos de nuevo mitad de mitad con línea de referencia esa muy bien ya hemos terminado y vamos a hacer el otro lado lo doblamos hacia abajo para que quede bien muy bien ya hemos terminado las dos alas ahora vamos a comenzar la parte de atrás pero primero doblamos esto hacia adentro así que quede bien hacia adentro para que las alas queden como un murciélago y doblamos estas esquinas para que queden como las garras del murciélago ya nos vamos hacia atrás y esto vamos a hacer las orejas esta parte de aquí va a ser como orejas ahí aplastamos nos queda ahí pero antes de eso debemos meter esta punta de la cabeza hacia adentro así ya ahí está como puedes ver ya está hemos terminado de hacer el murciélago de origami espero que te guste mira cómo queda recuerda compartir y suscribirte a mi canal no olvides dejar tu like no 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 Gracias por ver el video